bueno estamos en la toma posición 2023 finalmente llegamos tercera vez gracias a dios tenemos el gremio número uno del sector inmobiliario en panamá de verdad que muy orgulloso estar acá en torno urbano vamos para adelante siempre con todo de verdad hola mi nombre es rafael gangue soy el propietario de panamá social internacional realty miembro de acobir de hace más de 12 años con más de 20 años también de experiencia en el sector inmobiliario recomiendo a todos los corredores idóneos de panamá que aún no son miembros de acobir vengan a acobir acobir es su casa es el gremio de todos los corredores y en pro de un panamá que siga creciendo fuerte en bienes revistas los esperamos hola qué tal yo soy katerin reyes tesorera electa el periodo 2023 de la asociación de corredores y promotores de bienes raíces este año venimos con planificación de ejecutar en el mes de septiembre el congreso de sila en panamá y adicionalmente venimos con la organización de expo inmobiliaria acobir en enero 2024 como todos los años están todos invitados